Y en las voces femeninas por supuesto también tenemos presencia aquí en esta celebración de los 10 años de El Orejano con Sabora Llanoyas, hemos invitado en esta ocasión a Tenay Torres una de las voces femeninas más fuertes y con más trayectoria en el mundo musical llanero Tenay, bienvenida a Despiérteme Llanoyas Muchísimas gracias, para mí es un placer estar con ustedes en este evento tan importante y tan especial para nuestro folclore Bueno, como la mayoría de los artistas que nos han estado acompañando esta noche usted también ha tenido gran trayectoria aquí en El Orejano desde que se inauguró Desde que se inauguró hemos estado trabajando siempre cuando puedo venir porque a veces pues me es imposible porque tengo muchos compromisos pero siempre, siempre con el cariño más grande para acá, para este sitio tan especial tan importante, sobre todo para este bello pueblo de Acacias que como tú sabes, la ciudad turística, el departamento del Meta se le llama Bueno, la solterona definitivamente el tema que la inmortalizó a usted en la canta llenera ¿Todavía sigue siendo solicitada cuando usted está en Tarima? Uy, claro, esa es la canción, el himno mío, la solterona y siempre, en todos los eventos siempre tengo que cantarla hasta dos y tres veces Bueno, pero entonces aquí para nuestros televidentes hay que cantarle el pedacito Solterona a mí me llaman porque no tengo marido Lo que pasa es que ese hombre para mí nunca ha nacido